Hola, ¿cómo estás? El día de hoy le pedí al chat que me envíe sus videos, bueno, sus regalos de Navidad. Así es, les pedí que todas las personas que se encuentren aquí, que me enviaran fotos a mi Twitter, que se encuentran aquí, que me enviaran lo que les regalaron el día de antes de ayer, el 24 de Nochebuena y Navidad. Espero hayan pasado una feliz Navidad. ¿Sabes qué regalo me puedes dar? Suscribirte a este canal y verme aquí, donde grabo siempre. Empecemos. Aunque ya no tenga edad, me siguen gustando las muñecas, sus mejores insultos, por favor. Oye, pues no tiene nada de malo. Yo tengo la misma buena que tú, de hecho. Está good, está bastante bien. Lindo regalo. Mis zapatillas Nike God y un gorro para aumentar niveles de facha a la vez. Oye, muy buena. Amigos, siento que te la van a patear. Estoy sintiendo que te las van a pisar como no tienes idea. Siento de todo corazón, estoy sintiendo que te las van a estrenar dentro de poco. La gorra me gusta mucho. Oye, qué linda gorra. Te la cambio si quieres. Qué bonita gorra, ¿eh? Me gusta bastante. Vive la Navidad, carajo. Me dieron un... Pero mi regalo favorito fue un... Ok, bueno. Pobrecito. No pasa nada. Está bien. Una chaqueta. ¡A la bestia! Hermano, llevas esta en la universidad y queda God. ¿Sabes qué? Me llamaría mucho tu atención si debajo de ti no estuviera un Golden Freddy, un Bonnie y una tableta gráfica. Pero mira, un Bonnie, un Golden Freddy. ¡Qué bonitos! ¡Qué lindos! Yo tengo la... yo tengo la... Es osito Teddy. Es Teddy Father. Cinco noches con el vicio Me gusta mucho el boni Me trolearon No sé si esto es real o no No sé si esto es real o no Pero Ouch Ouch Te lo juro que no sé si esto es real o no Pero Ouch No es lo más nuevo Pero está buenísimo Estoy muy contento Amigo Tienes un Xbox One Hermano Tienes un Xbox One ¿Sabes cuántos aquí quisieran estos audífonos al menos? Tienes un Xbox One hermano Wow loco Está bastante bien No te quejes Está muy bonito Por fin Después de dos años Una PC alta gama Un cuadro God Y un Pou triste A la bestia A la bestia A su madre Hermano Tú fuiste tocado por Dios Qué cosa Qué belleza De cuadro Y un Pou triste Qué belleza De cuadro Amigo Una guitarra Ala Qué linda Yo jamás aprendí bien A tocar guitarra Yo jamás aprendí tan bien A tocar guitarra Amigo Con su amplificador Y todo Ok Qué lindo Loco Es que yo sabía Que va a haber más de uno Que le toca play Yo sabía Es que Yo sabía Que más de uno Este año Va a tener play Felicidades Mira De Spiderman Todavía Qué preciosura Wow Amigo Tocado por Dios Te siente muy bien Cuando puedes engredirte a ti mismo El cuadro de Deadpool Me lo dio un amigo Wow 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 Qué bonito Loco Qué lindo Qué lindo Wow Amigo Felicidades Qué lindo se ve Me autorregalé La Playstation 3 Esta navidad Me empecé Por el de Last of Us Juegazo Joyita 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 de consola Y joyita de juego Solamente no No lo rompas Como alguien que conozco Me autorregalé Preferí ser feliz Ah Qué lindo Unos Nerf Y unos Hot Wheels Batman Batman Y un Hot Wheels Y su Nerf Está bonito Está God Ok Unos Chetos God La verdad Top 10 regalos Me los compré yo No me lloré ni pincho Ay 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 Ojo Como no envían a mi país Los peluches de FNAF Me lo mandaron a hacer Qué bonito Hermano Qué lindo Ay Es que Estos son detalles Estos son detalles Amigo Wow Esto está tejido Y tiene su garfio Qué bonito Amigo A mí me regalaron Un teclado Y un mouse Pongo dos fotos Para que se vea bien Ay Qué rico Me gusta tu mouse Esto fue Y ahora tengo dos juegos De mis superhéroes favoritos Batman y Spiderman Este es un Play 4 Muy bonito Te regalaron un juego Muy bien Yo me hago mis propios regalos Aunque me cueste Medio riñón Ey Está bastante Bastante bien Está bastante Bastante bonito Ok Me la regalé yo En realidad Pero God Aún así Es que hay gente Que si Es que si dicen Yo lo quiero para navidad Lo tienen para navidad Porque son gente Que si chambea Se compró un Play 5 Para él solo Esto es bastante esfuerzo Te felicito mucho Es la versión deluxe Ay Ay Esto fue lo mejor Del mudo Esto fue lo mejor Del mudo De mi tío Ok Unos audífonos Ok Están bonitos Para salir a la calle Tiene alfombrías Acá Está God Me regalaron Estos muñecos de Spiderman Un monedero de Naruto Y la figurita de Tomioka Este está muy bonito El monedero de Naruto Ok Ay Qué lindo Loco Este es simbionte Miles Este es este Este es creo que Scream Este es Carnage Mysterio Este es el Mecha Ultra Este es Toxin Este es Toxin ¿No? Toxin Toxin Este es otro Peter Parker Unas figuritas de Pokémon Ey Estas son bonitas Estas son bonitas Chiquititas pero bonitas Yo quería plata No No amigo A ver Tienes unas Unas Converse ¿Son converse esto? No sé si es un converse Creo que sí Creo que sí Son converse Hot Wheels Y un cubo Rubik Un cubo Rubik Difícil para que aprendas No tiene nada de malo Ahí están mis regalos Locogot Mi ropita que me dio mi mami Y mi autorregalo Para mí mismo Que me compré del manga Del best of anime Padre Vol Oye Qué buen polo El polo rosa me encanta No Buen manga Buen manga Uf Monogot Una botella grande Porque me gusta tomar agua Un peluche Audífonos Y 40 lucitas Los peluches no cuentan A la bestia 10 mil 10 mil pesos de chile Peluches Una botella grande Que me gusta tomar agua Y un perfume Una pijama de Mario Ay qué bonito Una pijamita del Mario Men qué God loco Esos son goals ¿Quién te lo regaló? Espero que sea Alguien especial Ojalá sea un Play 5 No Haría la broma De que nada Pero es que literalmente Tampoco tengo nada Una remera de Messi God Y mi amigo Mexichango Me prometió que para mañana Me compra Bobux de regalo Bueno si le sigues diciendo Mexichango Hay problemas eh Y no quiero que te regale nada Un peluche de Eevee Y un canguro Las etiquetas Las etiquetas Por mi ropa Me regalaron el ego De No Way Home Con los tres Spiderman Soy más feliz Mira esto Mira esto Amigo Qué lindo Este está muy guapo Loco Qué God amigo Mis dos regalos favoritos Saqué la foto Con la cámara Y mi laptop God of War Ragnarok Y un Creeper Ok Jueguitos de mesa Uno Ay ¿Quién no ha tenido Oigan ¿Quién no ha tenido Estas cartas chat? Qué historia Historia Esas cartas A mí me dieron un Nintendo Qué lindo Qué precioso Le regalaron una Switch Qué lindo carajo Es que hay gente afortunada Tamar Y luego estoy yo Que no tengo nada No tengo nada Por Navidad y mi cumpleaños La vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro La que escupó Love Twist Solo le regalaron el case No, ¿te imaginas? No Te imaginas ¿Qué te dieron? Nada Vale Se me cayó una lámpara Perdón Pastillas, pastillas Para el dolor de cabeza Me regalan salud ¿Cómo lo dice loco? Me regalaron salud Un Playstation 5 De Spiderman Wow Sinceramente Jesús Posee Favorito Qué lindo Que les hayan regalado Cosas chat Y a la gente que no les regalaron nada Amigo Tranquilo Si no te regalaron nada esta Navidad No llores La próxima La próxima va a ser igual La próxima va a ser igual La próxima va a ser igual